Música Hola Luis Ángel Luis Ángel, trabajador de la salud De la asistencia pública y de la emergencia médica Bueno, ayer de mañana entrabas a la asistencia Entraba a las 6 ¿A qué hora? Y a las 6 menos cuarto, menos veinte, por ahí serían ¿Con un maletín a la mano? Con el alcheo, que vengo, voy a cobrar Pasé, saqué una plata y bueno, y después vengo Bajo como de costumbre, pero el dinero lo tenía en el bolsillo Y después de realizar eso, resulta que Por reflejo, al cerrar la puerta, veo De golpe, algo que venía que era el sentido de una moto Pero eso, me golpearon tan de golpe que Perdí el control de todo y Al caer, es lógico, se llevaron el maletín El dinero lo tenía en el bolsillo con mi billetera Y bueno, y bueno, los anteojos quedaron por ahí tirados Que después me lo encontraron que estaban Como que lo habían pisado a alguien y se rompieron ¿Se acercaste, verdad, a sentir el golpe nada más? Yo sentía el golpe nada más Y después fue gente que me ayudó para entrar más dentro Porque no podía caminar Y bueno, y cosas y del maletín Bueno, del maletín me llevaron todos los elementos que tengo Que son los de trabajo Al trabajar uno con la emergencia y cuidado de enfermo Y todo, uno tiene que tener todos los elementos que se necesitan Como hasta el equipo de que a veces voy al hospital Saco al hospital, vengo acá Y uno se tiene que higienizar Porque no podemos andar acarriando virus Llamo al otro, ¿no? Y te internaron en el canal Y sí, porque yo le dije a los muchachos Digo, ya ven acá nomás Porque adentro Adentro me sacaron ahí Me limpiaron todo lo que pudieron Y me vendaron bien como corresponde Para poder que me traigan, ¿viste? ¿Dónde te hirieron más? No, no, la heredad ahí fue donde se ve que aparentemente Me habrá enganchado algo de la moto En el tobillo De lo cual me hace un esglince de tobillo Por el corte y el golpe Pero después, bueno La parte de la columna, la cadera Y bueno, después fue el golpe acá en la cara Que tengo que yo ahora sigo en el piso Y todo para sacar tu maletín Que pensaron que vos tenías Y yo creo que fue eso Para extraerme el dinero Como a veces, viste, vos no sabes Que puede haber gente en el auto Marcando un teléfono Y hay algunos que te están los probando Pero bueno ¿Venías? ¿Se preparó? Sí, yo venía porque al salir puse eso ahí Y en el maletín nada más que era para que nadie vea nada Porque lo tengo adentro de la camioneta Claro, al bajar de la camioneta es lógico Se ve el maletín que yo lo bajo Y ahí fue donde yo me fui Claro, pero viste Como va tanta gente a la asistencia pública O a dirección de especialidades médicas Y bueno, a la mañana temprano Hay movimientos Uno no piensa nada ¿Y en qué parte vienes? Y fue sobreviene el frente de la asistencia Por el 25 de mayo Es un lugar como quien dice Yo lo llamo especial Que es mío Porque yo sé que todos me lo dejan Porque yo voy a estacionar siempre ahí Enfrente, viste Sobre, en mano derecha como corresponde Sí, sí, sí Como a mí me da Prácticamente No me da el sol Me da toda la sombra y todo Tengo ese privilegio Va, está el que está preparado Y ve No sabes la vida que estamos llevando hoy en día Y bueno, nos toca a uno o a otro Bueno, un llamado al destino Y bueno, un llamado al destino